Un poquito más y lo espatamos, levanta la cabeza Parni, levantó centro, sale el arquero, lo atacaron, después viene el pinto Gregorio ¡Gol! 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 ¡Instituto! La gente empezó a gritarlo, empató la hinchada El barrio que late en la garganta de esos hinchas, que enloquecen Que los cumpla feliz, instituto Te regalo mi vida, te ofrezco mis lágrimas como souvenir Te dejo a mis hijos albirrojos como mi herencia más hermosa Todas las cosas que hice por vos, jamás las haría por nadie Y todo esto fue culpa de mi viejo que me habló de tus colores cuando yo dormía en el vientre de mi madre Después el amor nos unió Yo te juro para siempre que estaré con vos, Gloria Empata Instituto 1 a 1 Se quedaban reclamando todos en fracción al arquero y Gregorio Y Gregorio la terminó empujando Empata la Gloria Nadie muere en el día de su cumpleaños Empata Instituto 1 a 1 en Santiago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!